Claro, también existe este problema, cuando uno generalmente se atiende por alguna cuestión en el odontólogo, también capaz que necesita otra visita dentro del mismo mes. O sea, ¿cómo lo solucionamos ahí? Tiene que ser un acuerdo entre el profesional y el paciente. Hoy en día sí, hoy en día sí. Me pasa que todas las urgencias que vi la semana pasada era, hacerme esto, suponete que lo anestesiás, y en el mientras tanto te dice, empezame a mirar esto, o quiero empezar a rehabilitar lo otro, o necesito una placa para ver cómo está viniendo esta muela, por poner ejemplos. Y no, 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 la traba es que pueden venir una sola vez, va de nuevo, siempre por el lado de la obra social. Si no por fuera de la obra social, hay que arreglar entre el odontólogo y la obra social y ver cómo gestiona un reintegro. Pero hay que tratar de juntar los tiempos y de última que el paciente venga y pueda tener la posibilidad de hacerse dos, tres cosas, pero sabiendo que la obra social no se lo va a cubrir. Eso es la situación actual, la dinámica de esta pandemia hace que pueda ir cambiando constantemente. Pero la situación actual hoy es esa. Las obras sociales, hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿ninguna cubre esta situación o alguna ya empezó a adaptarse? Bien, algunas se empiezan a adaptar solamente y siguiendo con la palabra urgencia. Que el paciente vaya únicamente para la urgencia y consideren que la urgencia es una sola vez y ya está, no tenés que ir más. Realizar tratamientos como realizamos antes, donde uno hacía una primera visita, un diagnóstico, pronosticaba un tratamiento y daba una serie de pasos. ¿Es hoy las obras sociales? Vos me decís, ¿cuántas hay? Hay más de 100 obras sociales y prepaga. ¿Cuál está cubriendo? Ninguna. Vos decís, no, pero una. No, no. Ninguna está adaptada a esa nueva situación. Bueno, lamentamos realmente que suceda esto, sobre todo para los pacientes y para las urgencias, o para las no tan urgencias, pero que son necesarias. Uno no va al odontólogo a divertirse. Ni más ni menos. El tema es que hay que empezar a ver que si no cambia esto y uno no sabe cuánto va a durar esto, pero si esto no cambia y llegaron estos nuevos protocolos para quedarse, como no hemos adaptado y cambiado hábitos, que va de nuevo mantener distancia social y empezar a proyectar un montón de cosas, también la parte odontológica, con su odontólogo de confianza, tratar de poder tener un turno y tratar de hacer un diagnóstico bien profundo y proyección de cómo está su boca para ir haciendo cosas que si la obra social no cubre, actualmente, por lo menos para que no se agraven, gestiona un reintegro. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, ya más bien personal, podríamos decir. ¿Cómo afecta esto económicamente a la profesión de ustedes? Y, bueno, ¿cuántas consultas ha tenido nuestra ciudad? Digo, ¿cómo está con respecto a las consultas y a la frecuencia con la que vienen las personas a atenderse? Bien, a ver, me esplayo. Primero, todos los odontólogos nos hemos tomado esto con la mayor seriedad posible y estamos tratando de realizar los protocolos actuales, obligatorios, universales. Este tipo de odontología hay que realizarla en todos lados. No es porque en Salto o en la ciudad de alrededor hay un caso, no hay un caso, en otra ciudad hay 20, entonces me tengo que cuidar más. La mayoría de los pacientes, el 80% que eso ya está comprobado, son asintomáticos. Asintomáticos no tienen síntomas. Eso quiere decir que yo tengo que tomar la misma medida, sabiendo que pueda llegar o no tener. Todo paciente que entra, uno tiene que actuar como si supuestamente pudiese tener coronavirus. Va de nuevo para cuidar al paciente, para cuidarse uno, para cuidar al paciente que vuelve a entrar y para cuidar a toda la comunidad. Haciendo salvedad a esto, la situación económica de los odontólogos, obviamente que ha bajado y afecta muchísimo. Pero bueno, estamos más ahora en un compromiso y en un rol social. Constantemente los teléfonos los tenemos, bueno, nosotros los tenemos pegados acá en la puerta del consultorio, a todo el mundo le decimos que tenga primero un contacto previo telefónico, llamada, whatsapp, y constantemente te llama gente que no ha sido paciente mía y que ha sido paciente quizás de otro colega, obviamente como pacientes míos harán con otros colegas, que cuando uno explica que la obra social no le está cubriendo, yo entiendo y comprendo que empiecen a llamar o a consultar, a ver qué otro paciente, qué otro, perdón, qué otro odontólogo me puede atender. Me llega constantemente whatsapp que me dicen, hola, atendé por la obra social tal, no me dicen ni que tienen ni que no tienen, quieren saber si uno está atendiendo. Y a partir de ahí sigue o no sigue la conversación, le decís no y le empezás a explicar, ya ni te escriben más, otros sí te escriben pacientes tuyos propios que te atienden hace un montón de años y yo comprendo la situación, la situación económica general, comprendemos todos los odontólogos, no vivimos en un foco, el hecho es que somos tres patas en este juego, los profesionales, los pacientes y las obras sociales, los que todavía no terminaron de tomar conciencia son la tercera. Y que no dejen todos los pacientes de concurrir y de hoy más que nunca estar cerca de su odontólogo de toda la vida, que estén en contacto y que vean cómo pueden llegar a consensuar para continuar los tratamientos porque va de nuevo, uno lee y se va informando, hoy en la mañana estuvimos con un Zoom con el presidente de una entidad gremial muy grande que nuclea en la provincia de Buenos Aires y nadie avisó a cuándo esto termina. Entonces no hay que dejar pasar más tiempo esperando a ver si estos protocolos van a cambiar. Las obras sociales yo me imagino que en la dinámica esta van a terminar un poco adaptándose. Es un cambio, estamos en un periodo de transición y esa transición hay que acompañarla entre el paciente y el profesional. ¡Gracias!